La Escuela Municipal de Hockey La Escuela Municipal de Hockey ha muchos años ha estado siempre participando de una liga social, comunitaria y bueno, este año tuvimos el gran desafío de poder anotarnos y ser partícipe de la Federación Neuquina de Hockey Bien, es una linda noticia donde ahora a ustedes también con esta categoría primera en damas van a estar participando de lo que son estos torneos como para comentarle un poquito a la gente, ya es un torneo federado, hablábamos recién si en el fútbol se participa con primera división, el difune, bueno en este caso también ustedes en primera división como la Escuela Municipal de Cenillosa Sí, la verdad que la Federación integra categorías desde el mini hockey hasta tiene mamis, o sea, veteranas también tiene otra categoría en damas y en caballeros y en caballeritos también y nosotros, bueno, en esta primera experiencia que vamos a tener que, digamos, es gracias a la Intendenta Patricia Fernández y también con la colaboración y con siempre el acompañamiento de Lorena Basanta y de Ángel Villalobos lo podemos concretar, que es, digamos, participar con esta primera categoría que es primera damas así que estamos como que muy ansiosas, muy felices como escuela la verdad que hemos recibido desde que nosotras empezamos un acompañamiento muy importante de las familias y también de los comerciantes de la localidad que siempre, siempre están en distintos eventos que hemos realizado con su granito de arena siempre aportando, así que muy, muy contentos Muy bien, chicas, la última, ahora digo, ya que esta escuela se va para arriba, digamos, en el tema competitivo podemos decir ahora, ustedes ya tienen un grupo armado, pero digo, ¿está la posibilidad de que más gente, más mujeres puedan integrar la escuela? Sí, 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 obviamente, invitamos a toda la comunidad que participe de esta escuela municipal es un deporte muy lindo que sigue creciendo contamos con categorías a partir de los cuatro años en adelante Bien, bueno, chicas, muchísimas gracias, todo el éxito y bueno, y que empiecen... ¿cuándo arranca el torneo, se sabe? El torneo de verano, ahora, el fin de semana que viene que es un torneo preparatorio, que es un tiempo reducido de juego en relación a los torneos oficiales, tanto Neuquino como Integración así que, bueno, es como para hacer las últimas puestas en detalle así que, bueno, el 19, pero la segunda semana de marzo arrancaría aproximadamente el torneo Bien, bueno, chicas, muchas gracias, todo el éxito, ¿eh? Bueno, muchas gracias Gracias, gracias a ustedes Gracias, gracias